ok amigos pues me retiro me retiro los aicela, tu hermana está bien yo sé que a veces estás preocupada por ella está bien, a veces se se me pone medio medio medio, pero está bien gracias a Dios se le dio su buen dinerito, mira se compró sus cositas, ahorita le voy a dar algo más y este mañana nos vemos moniquita, que bueno que usaste el dinero inteligentemente y no te lo gastaste en el casino o sea, puedes jugar monica, pero todo el exceso es malo mija, puedes jugar 200 pesos, si los pierdo me voy ¿me entiendes? pero hasta ahí es todo lo que te pido ok, este bueno amigos pues mira que guapa se ve la moniquita te ves muy guapa monica de veras, te ves muy guapa y te lo digo en serio, ahorita te voy a enseñar el video, muy bonita te ves es que tú eres, sabes, te voy a recordar lo que me dijo una maestra de la secundaria me habló un día hace años y me dijo Gilbert veo los videos de monica, me dijo que bueno que la ayuda, me dijo sabe que ella era muy bonita cuando estaba en la secundaria y le dije yo maestra, si es y todavía lo es bonita el único problema es que se deje querer se deje cuidar se deje ayudar deje de andar haciendo tontería y media los casinos monica han venido a cambiar un poquito tu vida a mal espero te alejes poco a poco de los casinos hazlo por tu hija hazlo por tu hermana monica aléjate un poco de los casinos me dijo, hablé con la muchacha y me dijo mira Gilbert te acuerdas lo que pasó si ok, vamos a dar un tiempo dame chance un mes ok le dije un mes porque yo prefiero que esté aquí en estos que en los que están allá y me dijo ok, me dijo yo voy a responder yo voy a responder bueno pues amigos que les puedo decir que les puedo decir monica necesita mucha ayuda amigos mucha ayuda mucho cariño mucho amor ha sufrido mucho es una mujer que yo sé que muchos de ustedes dicen pero que no pues se porta a veces mal contigo Gilbert que es esto Gilbert pero entiendan entiendan si no le tengo yo la paciencia nadie se la va a tener solamente una persona como yo puede tener una paciencia porque cualquiera dice a mi no a mi ahí nos vemos y adiós y yo no yo se la tengo a la monica te la tengo moniquita te la tengo y tu hermana cada rato me habla como es posible que no te haga caso como es posible esto y yo le digo a los seis si me hace caso pero a veces anda no sé acelerada alterada y tenemos que entender a monica a monica hay que entenderla por todo lo que ha pasado por todo lo que ha sucedido ha sufrido por todo toda su vida no ha sido fácil por eso yo les invito amigos que tengamos empatía y todo hay mucha gente que quiere mucho a monica hay mucha gente que está muy contenta con monica lo único que le piden es monica haz de caso a Gilbert gracias a los niños gracias a los niños y gracias a los niños